Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Es el momento de comenzar a transformar tu vida. Tu vida se empieza a transformar. Vas a conocer gente nueva, diferente en el ámbito laboral o profesional y te vas a rodear de gente muy positiva, va a estar al lado tuyo gente muy positiva, gente que te va a aportar mucho, te va a aportar ideas, vas a aprender mucho de estas personas, bastante. O sea, vas a sentirte muy a gusto en este nuevo proceso que va a empezar para ti. Muchos vais a hacer colaboración con otra persona, con una persona vais a hacer una colaboración y tienes que tomar esa decisión. Puede que hace poco te han venido ya a contactar para un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, una nueva idea, una inversión, algo nuevo te han venido a proponer o te van a venir a proponer. Pero vas a tener nuevas posibilidades a tu alcance, nuevas perspectivas vienen y se te van a presentar por delante. Vamos, varias opciones vas a tener. Vas a tener mucha energía en estos días, mucha fuerza para empezar a hacer cosas. Quieres ya hacer cosas, quieres, quieres, quieres hacer cosas diferentes. Muchos habéis empezado este tiempo atrás una formación, unos estudios, una capacitación. Este tiempo atrás habéis comenzado, habéis arrancado con un estudio, con una capacitación. Te hablan de que viene un nuevo trabajo y como que tu situación actual termina, empiezas una nueva actividad y es como que vas a empezar a ver la luz ya de ese túnel oscuro que estabas teniendo. Viene traslado, viene traslado por trabajo y muchos vais a tener que estar viajar por temas de trabajo. Te van a presentar nuevas ideas, pero no permitas que dejar aparcadas esas ideas por los obstáculos. Los obstáculos van a estar siempre, nunca faltan, nunca faltan, pero tú persiste, no permitas que esos obstáculos te paralicen. Resuelve, resuelve y comunícate con quien te tengas comunicar. Porque a veces nos cuesta mucho trabajo comunicarnos y pedir ayuda. Pero ahora mismo vienen nuevas, nuevas opciones. Sigue adelante, sigue adelante porque se van a ir presentando nuevas oportunidades. Y te queda mucho trabajo por hacer y mucho por andar y mucho por recorrer. Pero vas a conseguir lo que te propones, es lo que te propones, lo vas a conseguir. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental. Bueno, te dicen y te hablan de que te hagas valer más y que te tienes que hacer cargo de una situación, pero que las cosas, la relación va a cambiar un poco como por arte de magia. La situación que estás atravesando ahora va a haber cambios, va a haber cambios, cambios, va a haber cambios. Tú vas a entrar en balance, en equilibrio, en esta relación. Esta relación crece, digamos que está madurando la relación y va hacia adelante. Es como una plantita que va creciendo. Aunque tu pareja, bueno, está pasando unos momentos complicados por alguna situación que está viviendo y a ti a lo mejor, pues te hace a veces, bueno, pues tener un poco de desconfianza, un poco de desilusión, un poco de desencanto, porque ves como que la relación no avanza lo que tiene que avanzar. Pero dentro de muy poco vas a estar de otra manera en esta relación. Vas a sentirte como que ves la luz en esta relación. Te hablan de que tengas cuidado con el gasto, que no te endeudes. Y también te hacen una pregunta, ¿a quién tienes que perdonar? Que tienes ahí algún resentimiento con alguien o con algo. Y te están diciendo que todo va a ir bien, que no te preocupes, que todo va a salir de maravilla. Te hablan de unas vacaciones. Vas a hacer un viaje, vas a tomarte unas vacaciones. Y también te habla un poco de que cambies tus hábitos alimenticios. Entonces, hagas ejercicio al aire libre, que seas tú mismo, tú misma. Y que las cosas van a ir cambiando, van a ir fluyendo. Se van a empezar a abrir puertas que estaban muy cerradas. Y ese cambio viene poquito a poco, pero ese cambio llega. Ese cambio se va a producir. Se va a producir ese cambio que tú quieres que surja y que suceda. Va a suceder ese cambio. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que están sin una relación sentimental. Que no tenéis pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Vas a empezar dentro de muy poco a vivir una situación totalmente diferente. Te van a llegar oportunidades, vas a empezar a conocer a otras personas. Vas a vivir experiencias emocionales nuevas y muy positivas, muy positivas. Llega una relación romántica muy satisfactoria a tu vida. Estás ahora mismo en ese camino. Aunque tú es como que diciendo, bueno, vale, no confías mucho. Llega una persona a tu vida. Y además, va a haber comunicación próximamente. Empiezas una nueva etapa. Dejas atrás. Estás dejando ahora mismo en este momento actual muchísimas cosas atrás. Ya que dijiste, cierro esta etapa, cierro este ciclo. Voy a, por lo nuevo, me voy a quitar cargas, obligaciones. Y voy a ir más ligera o ligera de equipaje. Vas a empezar a ver la luz, la luz, y vas a vivir experiencias totalmente diferentes y maravillosas. Es un nuevo comenzar. Has arrancado ya con una nueva situación. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Tienes la relación sentimental aquí mismo, no para dentro de unos años. Te dicen que cuides también mucho el hacer ejercicio y hacer ejercicio al aire libre para sentirte más fuerte. Y tienes una conexión con niños, con niños. Es como un propósito que tú tienes ahí de vida. Tú o quieres tener familia, quieres tener niños. Se ha marcado el tema de la energía de niños. Hay un cambio de hogar. Vas a vivir en un nuevo sitio. Vas a hacer una mudanza. Pero puede que sea una convivencia en común con esta nueva relación que llega. Y es algo inminente. Es que es algo inminente. Vienen sorpresas. Y sorpresas rápidas, muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas. Hay cambios muy rápidos que se van a producir. Bastante. Bueno, pues ahora nos vamos a quedar con el mensaje que tienen para ti para el día de hoy, los ángeles. A ver, ¿qué mensaje te quieren dejar? ¿Qué te quieren hablar? ¿Qué te quieren decir a través de este oráculo? Que a mí me parece maravilloso. El arcángel Gabriel te dice, ve donde tu pasión te lleve. Estás listo para cualquier reto. Oportunidades para la emoción y la aventura. Rezale una nación al arcángel Gabriel para que te ayude con esta situación que estés atravesando en estos momentos y para que tus sueños y lo que deseas se hagan realidad. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido. ¡Feliz día!